Muchas gracias, mi nombre es Oscar Rodríguez, soy responsable del sector del agua, de saneamiento y ambiente de servicios públicos para el teniente americano. La Internacional de Servicios Públicos es una federación sindical mundial que aglutina a poco más de 20 millones de trabajadores en 150 países alrededor del mundo. De todos los servicios públicos bajo la égida responsable tanto del Estado como del sector privado. Nuestra particular intención de participar en este sexto encuentro es poder manifestar y coincidir con los organizadores de Huatria en nuestra lucha por el establecimiento del derecho al agua como un derecho humano. En ese sentido desarrollamos campañas, organizamos acciones en favor de una política pública que favorezca la gestión y el suministro del agua, particularmente en manos públicas. Estamos en contra, es un aspecto que radicalizamos, contra la privatización del servicio del suministro de saneamiento del agua, favorecemos la calidad del servicio público del agua en manos públicas, favorecemos la participación a través del diálogo social de las comunidades, de los usuarios, en un diálogo permanente con los trabajadores para eficientar cada vez más, de una manera muchísimo más amplia, el orden de cobertura, el suministro del agua, así como la suministro para que ésta sea más eficiente. Estamos en contra también, favoreciendo la política de algunos gobiernos de privilegiar a través de las inversiones extranjeras directas en América Latina, las grandes corporaciones multinacionales que hacen extractivismo en nuestros países y que también hacen grandes inversiones para desarrollar megaproyectos de agroindustria y esto afecta sin duda alguna de un preciado recurso típico de nuestros países. En ese sentido, como Federación Sindical Internacional, no estamos solamente entregando los problemas que aquejan constantemente a la clase trabajadora, sino que también es un uso de un compromiso social y político en favor de una política pública del agua siempre y cuando esté bajo control y en manos económicas. Para nosotros es un privilegio enorme compartir nuestro pensamiento, nuestra política, nuestra estrategia, nuestras campañas en ese sentido, para también favorecer los asocios público-públicos que son los intercambios de experiencias a través del expertise que tienen algunas empresas públicas muy eficientes hacia otras que quizás no tengan menos, son menos eficientes, así como también favorecer los acuerdos públicos comunitarios, es decir, favoreciendo los productos rurales, productos rurales para una buena gestión, una buena administración y lograr, por lo mejor, la distribución equitativa, el suministro, el agua y el saneamiento de algunas comunidades rurales en nuestros países, así como también apoyarnos y favorecemos los acuerdos comunitarios, comunitarios, en el sentido de que entre comunidades que tengan administración o gestión de proyectos de acuerdos particulares, pues de alguna manera entre ellos puedan servirse para intercambiar algunos aspectos técnicos, en el sentido de que puedan tener prestaciones o el servicio del agua, repito, siempre que esté bajo la ejida pública pública o abierto control comunitario. Entonces, yo quería preguntarle, en este punto de vista, en el sentido de que se generan los acuerdos comunitarios, ¿cómo son los acuerdos comunitarios? ¿Cómo se consideran los acuerdos comunitarios, las comunidades que se han hecho ahí? Por las personas que han hecho las instituciones administrativas, las comunidades que se han hecho ahí. Sí, pues sí, claro. Los productos rurales o las empresas comunitarias existentes en ningún país en América Latina y aquí en Colombia, no hay una excepción, son bien aceptados por los comunitarios, así son bien aceptados por los usuarios. Por supuesto, este tipo de experiencias de los acuerdos comunitarios no son bien aceptados por algunos políticos, que privilegian, de alguna manera, el capital transnacional y, por supuesto, también, primen contra algunas estrategias de los gobiernos para, de alguna manera, abrir la participación privada y la gestión pública de los gobiernos, de los gobiernos, de los gobiernos, del agua y el saneamiento. En ese sentido, acá, proliferemos más experiencias, en ese sentido, porque el Estado es una actitud mucho más responsable, mucho más dirigida, hacia el fortalecimiento de la administración del sector de acuerdos comunitarios, 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 como ustedes lo quieran llamar.